No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Cuánta prisa por llegar tienes ahora Hasta el sitio donde esperas ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida y yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer Yo no te hago falta, ni antes ni después Tú no sientes nada, es tristeza Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo solo en mí Yo no te hago falta, eso ya lo sé Ni ahora ni mañana, siempre ha sido así Busco una salida y yo no sé qué hacer Estoy desesperado, voy a enloquecer No te hago falta, ni antes ni después Tú Tú